Esos ojitos que me miran con desprecio Pues son tus ojos que me miran con diferencia Esos ojitos que me tienen enamorado Los llevo dentro de mi pecho bien clamado Yo quiero ser, ser para ti tu ángel guardia Amarte y cuidarte y llevarte al altar Felizmente por toda la eternidad Más son tus ojos que quieres culinar Yo quiero ser, ser para ti tu ángel guardia Amarte y cuidarte y llevarte al altar Ser feliz, ser para ti tu ángel guardia Ser feliz, ser para ti tu ángel guardia Ser feliz, ser para ti tu ángel guardia Amarte y cuidarte y llevarte al altar Ser feliz, ser para ti tu ángel guardia Ser feliz, ser para ti tu ángel guardia